Bueno mis amigos, mis amigos del ciclismo, acá nos encontramos en las partidas hacia San Roque Esto que observan es la autopista principal que conduce hacia Puerto Berrío Y acá observan el letrero hacia San Roque Entonces esta es la carretera hacia San Roque Bueno en este momento nos encontramos en la carretera, digamos que en las partidas Este punto acá es llamado las partidas hacia San Roque Este va a ser un punto, una parada técnica como le decimos en el ciclismo Vamos a realizar una parada técnica en las partidas hacia San Roque ¿Por qué? Porque ya acá tenemos un riesgo ya bastante alto por la autopista principal Por acá circulan mucha tratomula, mucho carro con bastante velocidad, digámoslo así Entonces acá nos vamos a encontrar los que van llegando primero Vamos a hacer la parada en las partidas, en todas estas partidas que está aproximadamente a 12 kilómetros de la cabecera municipal De acá hasta Sofía hay más o menos un kilómetro, serían 13 kilómetros que llevaríamos Entonces vamos a estar acompañados por algunos vehículos Uno en la parte de adelante y otro en la parte de atrás para protegernos al menos de los carros Mientras llegamos a las partidas que conducen hacia la vereda La Delgadita y el Alto del Brasil Donde está nuestro gran reto, comenzar a realizar el ascenso y lo que vamos a llamar travesía ¡Gracias!